Ay, qué bueno que llegamos a Karen, por fin la encontramos, ¿por qué te pusiste como tu demonio? Lo que pasa es que se me metió un demonio También a mí Entonces, ¿quiere decir que por eso te comportabas así de brotesca? Sí ¿Que estabas así? Oye, que ha llegado la hora, porque cuando dije, tengo hambre No me digas, vas a traer otra cosa Sí, un miércoles, ya no es otra vez el miércoles ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Y qué vas a traer, Cute Moon? ¡Tengo hambre! ¿Qué vas a traer, Cute Moon? Yo saqué de mi mochila ¿Qué sacaste? No, no hay soña No, no, no No, no, no No, 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 no Oye, ¿y qué trajiste de comer? ¿Manzana? ¿Pero no vas a traer otra cosa de comer? Espera Primero no me tengo que comer la manzana Y luego no me hice más ¿Y qué vas a traer de comer aparte de eso, Cute Moon? La je Después de comerse la manzana ¿Te gustó tu manzana, Cute Moon? Sí, esta fue la última mezcla Y ahora sí, ¿qué vamos a comer? Déjame pensar Papás ¿Cuáles papás? Las lunas, no, son las más baratas Hoy sí, cierto Esas cuestan ocho pesos Y antes cuestaban seis o siete pesos Yo, adiós ¡Cállense! Oye, no le digas así Adiós, a ver Tienen que eliminar esta canción ¡Hombre! ¡Hombre! Ok, ya, 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 ya Estamos en mucho ruido Lo tienes que seguir haciendo O ya no te voy a dar Papás de mí ¡Es la cabeza! ¡Pérate! Ok, ya, ya, ya Ya, por favor, ya, ya, ya ¡Me pegué! Oye, ya nos puedes Departir las papas 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 ¡Eh! ¿Qué rayos haces? Con permiso Con permiso, dije Entonces, ¿quién vamos a comer Las papas? ¿O no? Estas son para mi hermana ¿Cuál hermana? No tienes hermanas Yo sí tengo ¿Quién te dijo? A ver, ¿cómo se llaman? Esas se llaman ¿Qué rayos haces? ¿Cómo? ¿Qué rayos haces? ¿Cómo? Flor ¿Flor? No se creo Yo sí le creo ¿Y tu hermana es muy buena? Sí Es muy focateña Ahorita está saltando la cuerda ¡Din, din! Y les digo algo Está loca Ok ¿Ya nos pueden dar las papas? ¿Pero nos puede dar las papas? No Por favor ¿Hermano o hermana? Hermana Ok ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? No, no tengo mal Oigan, ¿qué tal que si jugamos uno? No, no sé qué hacer Pero si nos podemos jugar uno No ¿Por qué no? Porque no Ándale, por favor Es que yo quiero jugar contigo Hace tiempo que no jugamos uno Tienes razón, Carmen Hace tiempo que no jugamos uno A ver, ¿cómo te puedo convencer para que si juegues? Te hablamos ¿Cómo podemos convencerte para que si juegues uno? ¿Qué te pasó? Ay, me tiraste Ay ¿Cómo podemos convencerte para que juegues? No 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 Si les enseño algo ¿Qué nos vas a enseñar? Me pregunto qué será Es algo divertido Oye, osito ¿Y quién quieres que vaya a jugar uno? Yo creo que tú y Que es bueno Estaría muy bien No, vean Estoy viendo en mi iPhone iPhone, eso es un Samsung No sé qué No, oigan Ok, creo que está muy rara esta Sí, ¿qué tendrá? No lo sé Ya le quité Seguro, ya sabe No se hagan los tontos Ok No lo creo, no lo creo No lo creo, se suscribió Ay, ya no hagas tonterías Por favor No lo creo, se suscribió No lo creo No lo creo Ale, alguien que no nos enseña lo que nos dijo que nos iba a enseñar No, no lo creo No lo creo Oye, osito, ¿y qué crees que nos enseñe? No sé ¿Me ves la cara de la cara de miami? Corazón bipolar ¡Claro! Que yo río primero Y luego Tengo que llorar Mi talón de aquí Me he siempre sido tú Y solo tú Vengo a suplicarte Vengo a rogarte Por favor que me digas que no Cuando yo te busque Si cuando yo te hable No contestes si escuchas mi voz Demasiado poco Demasiado tarde Fue demasiado Si no eres capaz de dejarte Deja que te digo Que esta vez Te sigo Que rompo yo contigo Yusman ¿Por qué no te gusta que cante? Tira bebe be Esta ternura Guau A verla ¿Cómo se llama? Pou Está muy bonito ¿Puedo cantar? ¡Jirafa! Sí, me gusta Ve Es que ya lo has visto Rápido Ya chiqui, ¿qué pasa? Ve, dice Ve lo que dice ¿Qué dice? Ella habla Uy, adiós A ver, mira Ve, le digo Que hay ¿Qué pasa? Espérate Le voy a preguntar ¿Te regalo? ¿Pero por qué no te gusta Que cante Cutemon? ¿Por qué no te gusta Que cante Cutemon? ¿Quieres algo Que le quieres decir Algo a Pou? No Te estoy hablando Oye, dile Te voy a remedar Hola Pou Cara de mis nalgas Aguaritas Oye Pou Oye Pou Quiero decirle algo ¿Sí me deja? Oye Pou ¿Por qué no me deja Cantar Cutemon? No sé Oye Pou ¿Por qué no me deja Cantar Cutemon? No sé Cállese Ok, ya Comámonos las papas Ya comámonos las papas Ya Cutemon No hagas tonterías Otra vez se te metió El demonio ¿Verdad? No Entonces por qué Estás tan loca Ya no hagas tonterías Por favor No, tonterías Ay, ¿por qué no te gusta Que cante? Ah, porque Canta es horrible Mi talón De aquí Siempre Sido tú Y solo tú No cantes mal Mira Ya se saltó Un gato Cállese Cantas horrible No canto horrible Nomás no les gusta Como canto Hermano ¿Por qué eres? Vamos No son mías Dijiste que eran de todos No Sí Ya no Ok, sácate pues Oye Amor, ven ¿Por qué no le quieres dar a los demás? Otra vez estás endemoniada ¿Verdad? Ah No le quieres dar a los demás Porque Ya Sí Vente Y yo no No Ay Ojalá estuviera yo endemoniada Para golpearla Hasta que muriera Vente Ven Lo bueno es que ya no estoy con esos torpes Que vengas Vas a ver Toma Y dame No me 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 De esta de mi teléfono Ya, eso querías Ya, tenme Si me la volves a aventar No te la voy a No Te dije que si me la volvaba No te doy papas No me des No te doy Adiós pues Adiós pues Mmm Oh, rico No, yo lo he comido Rico 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 Ay, mira una papita Un pedazo de papita Ay, está fea Ay Ay Woo Ey Cometela No me la vientes No, no No me la voy a comer Uy, acaladios Ay, seguramente a Kidman Se le volvió a meter el demonio Sal de mi amor Ok, ya salió Ahora está en reposo ¿Eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te atreves! ¡A toquenme! ¡No! 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 Lo sabía ¡Demonio! Se le volvió a meter el demonio Ay, con razón estaba así actuando loca Ay ¡Aaah! ¡Suéltame, tonta! ¡Suéltame, tonta! A mí no me agarra nadie, tonta 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 No se agarra Pero te pega todo A mí no me pega nadie Porque no te sabes de qué es Claro que sí Tenga, tonta No me pega No me pega ¿Y eso qué es, tonta? ¡Eso qué es! ¡Eso qué es, tonta! ¡Eso qué es, tonta! ¿Y eso qué es? ¡Esto qué es, tonta! ¡Eso qué es! 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 ¿Por qué eres así de tonta, tú? ¡Ya te gané! ¡No lo creas, sus niños! ¡Ay! ¡Límpiame! ¿Cómo puede ser así? ¡Sé el demonio! ¡No me ve! ¡Aquí está! Creo que por eso no era bueno estar aquí, ¿no? Al principio ¡Ah, ya lo! Y ahora sí te golpeé, así que no lo niegues Ahora también ¡Ay, fallé! Soy un demonio Hermano, despierta Estoy por todas partes Ellos lo asignoticen Me doy cuenta, hermano, despierta ¡Hermano! ¡Escravo! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Desuelta a mi hermano, Cristina! ¡Osito! 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 ¡Obedece a la reina! ¡Osito! ¡Obedece a la reina! ¡Obedece a la reina! ¡Cáiganse! ¡Ya! ¡Cáiganse! Esto es una locura Creo que tengo que irme ¡Cáiganse! ¡Buscare ayuda! ¡Ya sé! ¡Le voy a hablar al leoncito! ¡Tenemos a tantos Asuntos conmigo Ellos están esclavizados Tengo que encontrar ayuda rápido Si no, esta locura seguirá hasta el fin ¡Lárgate ya! ¡No puede ser! ¡León! Sí, ¿qué necesitas, amor? Otra vez se le metió el demonio a Carmen Otra vez se le metió el demonio a Cutemon ¡Oh, eso es malo! ¿Y dónde están? En el estadio central de juegos Se ha hipnotizado al osito, la jirafa y a Carmen Y a Valentina ¡Oh, eso suena raro! Ok, vamos a conseguir más ayuda Sí, ¿qué tal que si le hablamos a las hermanas del osito y a mi hermana Carol? Me parecerá bien ¡Vamos! Carol ¿Qué pasa? Necesitamos tu ayuda Sí, ¿qué necesitan? Necesitamos que nos ayudes con el osito, la jirafa Valentina Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó con ellas? Lo que pasa es que los ha hipnotizado Valentina ¿Qué pasó? Los ha hipnotizado a Cutemon ¿Cómo? ¿Cómo se hipnotizó? ¿Se nos puede? Lo que pasa es que a Cutemon se le metió el demonio A ver, así te voy a hipnotizar A ver, así te voy a hipnotizar Espera, te voy a hipnotizar No hagas tus cosas tontas, por favor, hermana Tienes que tomártelo esto en serio Ay, este festival Cutemon está poseída por un demonio Y necesitamos ayuda rápido Si no se va a quedar así Yo voy por... ¿Por quién? ¿Qué tal que si vamos por las hermanas del osito? Aquí viene una... ¡Ay, hermano! ¡Valentina! Ayúdanos, por favor ¿Para qué? Necesitamos tu ayuda porque a los... ¡Ahí, la otra! Ah, Raquel Necesitamos su ayuda para hacer una cosa ¿Qué pasó? Lo que pasa es que a Cutemon se le metió el demonio y está hipnotizada Y ahora hipnotiza a los que ella quiera Hipnotizó al osito, a la jirafa, a Valentina Y no sé a quién más O tal vez... O tal vez no hipnotizó a nadie más Ah, pues yo creo que hipnotizó a alguien más Deben estar en el estadio central de juegos hipnotizando a más gente Necesitamos su ayuda, por favor Bueno, vamos Ajá, vamos Aquí está, cerca, aquí derecha Tenemos que ir ¡Ah! No puede ser Aparte del osito y los demás, ya hipnotizó a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Creyeron que a mí me iban a vencer! ¡Tomen! ¡Rayo oscuro! ¡Ah! ¡Caro! ¡Qué pasó! ¡Rápido, venga! ¡No les daré otro rayo oscuro! Cuenta con mi ayuda, Carmen No sé lo que podemos hacer ¡Hay un rayo oscuro! ¡Solo agáchense! ¡Sí! ¡Tenemos que luchar y ser valientes para detener a esto! Si no ayudamos, nuestros hermanos... Mi hermano y las demás personas van a quedar hipnotizadas para siempre Tenemos que hacer algo, Raquel ¡Ja, ja, 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 ja! Me quedaría ver esta película ¡De tanto, de tanta paz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡No lo harás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡No te muevas! ¡Necesito alguien más rápido, un esclavo! ¡Hola, amigos! ¡Te serviré! ¡Lo están hipnotizando! ¡No! ¡No va! ¡Yo obedecer a la reina! ¡Por favor, toma asiento y toma! ¡Yo obedecer a la reina! ¡Rápido, amor! ¿De verdad crees que la haya hipnotizado y se la ha llevado a su ejército de maníacos? Yo lo creo, pero tal vez podría estar actuando y todavía tiene fuerza. Puede ser que ahora esté hipnotizada y esté a manos del demonio que tiene dentro Kyudmon. ¿Qué haremos entonces, León? ¡Comer! Tenemos que tener esperanzas y fe en que podremos ganar esta pelea. ¡Quítate, rayo! ¡No, mis palomitas! ¡Ay, ahora ya no tengo mis hermanos! ¿Y saben qué es lo malo? Que soy la más pequeña de los dos. ¡Un rayo oscuro! ¡Y me tiro! ¡Agáchense! ¡Esclavos! ¡Sí, nuestra querida reina! ¡Le ayudaremos! ¡Le ayudaremos un escudo! ¡Pull! ¡Yo me pongo! ¡Ya! ¡Porque este es el principal! ¡No! ¡No pasó nada! A ver... ¡Ay! Pensé que había pasado algo. ¡Oigan! ¿Qué pasó con ese rayo? ¡Oh! ¡Al parecer se está debilitando! ¡Je-je-je! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡Oigan, creo que esto es una trampa! ¡No lo creo! ¡¿Cómo que no?! ¡¡¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡¡¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡AH! ¡Ah! ¡Desapareció Karon! ¡Ay! ¡Ay! Resistan, yo sé que podemos lograrlo. ¡Luchen! ¡Ataquen, escravos! Continuará.